2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 1 Hola Juan, ¿cómo estás? ¿Qué te ha parecido Monterrey? Muy bien, es una de las ciudades más hermosas del norte, del centro del norte del país Y pues contento de estar acá, ya tenemos seguidores por ahí en los fans clubs de las redes sociales y todo, todo esto tranquilo Cuéntanos, ¿cómo te ha ido con esta nueva producción? Muy bien, mejor de lo que esperaba sinceramente Hablanos primero de tu estilo, que muchos lo califican como folkler regional, pero ¿cómo lo definirías tú a este género que tú haces? Bueno, pues yo lo definiría sencillamente como música campirana, música fusión country, fusión sierreña Bueno, tú compones desde hace ya mucho tiempo y lo que dicen tus letras pues ha gustado bastante al público ¿En qué te inspiras para dar la historia a las letras? Bueno, pues es una buena pregunta, ¿verdad? Pero lo que yo decido hacer es sentarme ahí en la casa de mi mamá a componer música Y me inspiro mucho, más que nada como en el ambiente del día Si es en la tarde escribo alguna canción, si es en la madrugada escribo otro tipo de canciones, algo así pasa Bueno, tú ya cuentas con cuatro discos, Todo Fine es el quinto, sin embargo me imagino que todo es diferente Ya que estás ahorita en una empresa transnacional, ¿cómo te sientes con esto? Pues me siento obviamente pues una persona privilegiada primero que nada De poder expandir mi música para otros lados Y pues muy agradecido con todos los señores de Universal que son personas, unos caballeros Entonces pues, eso es lo que yo podría sentir En este disco se sienten las canciones más maduras, más producidas, como que más pulidas, ¿es así? Es así totalmente, efectivamente pues porque estuve trabajando muy de cerca con el señor Mark Monster De la agrupación Cariño, un gran músico, compositor, productor Y con Toy Selecta de aquí de Monterrey, Nuevo León Estos vatos me estuvieron ayudando mucho Y pues hubo mucho de su mano en esa producción, es por eso que sale más pulida ¿Y por qué elegiste trabajar con ellos exactamente? Realmente fue algo que era como por inercia o por una lógica intrínseca, digámoslo así Porque Toy Selecta, por ejemplo, me estuvo dando seguimiento a mi carrera desde que empecé O sea, me escribió desde el 2010 y estuvo dándole seguimiento Me preguntaba qué anda haciendo, cuáles son tus planes Y por ende yo creo que surgió que él fuera el coproductor junto con Mark Monster Y por el primer vato que lo elegí, pues por la cercanía que teníamos como amigos Primero que nada y porque creo mucho en su talento musical Excelente, tú has participado siempre directamente en tus discos en cuanto a la producción ¿Por qué este no lo produces tú? Porque en realidad se ha malentendido un poco en años pasados lo de la producción Yo no produzco discos como tal Los pasados lo hicieron otros muy buenos productores independientes, claro Entre ellos Memo y Barra, de una banda que se llama Descartes Acant, de Guadalajara Este, el señor Gerardo Rosado, de Discos Intolerancia, en México DF Y Chema Novello, junto con Bona Bonson, fue mi primer disco Este, que fue un poco más avant-garde, por decirlo así Hablemos de tu esencia, que viene siendo la misma Pero al momento de cambiarte a esta nueva empresa Pues la gente habla y dice que te has vuelto más comercial ¿Cuál es tu opinión al respecto? Que qué bueno ¿Crees que sea cierto? Totalmente Bueno, volviendo a tu disco, ¿de qué nos habla? ¿Qué historia nos cuenta? Este, son las historias básicamente de... Son las historias de... Todo lo que me tocó experimentar, digamos Junto con una morrita que se llama Daisy Que me andó acompañando en las giras Y este... Que este... Nos acompañábamos y tuvimos un romance muy bonito realmente O sea, dicho con toda certeza De que pasé unos tiempos muy... Muy así, muy introspectivos Y eso de eso se trata, 2013 Sí, y al final de cuentas Todo fue y nos muestra lo que de verdad querías tú demostrar Ya que pues lo terminaste ya hace tiempo Digamos que un artista nunca está conforme con lo que quiere demostrar Digo... Este... Porque... Pues hay muchas cosas que quiero hacer Solamente que ahora sí, como quien dice Vamos... Pian pianito Paso a paso En cuanto a la presentación de esta noche ¿Quién te va a acompañar en el escenario? Me van a acompañar Luis René Ibarra Este... Bajista prestigioso Este... Músico clásico Bajista de la muchacha Carla Morrison también Que es también bajista de ella Y casco De los infiernos ¿Cómo te fue en el Pal Norte en abril pasado? Muy bien Porque inclusive tuviste que pedir permiso para tocar una canción más Por lo mismo de que la gente estaba ansiosa Así es Sí, no, pues aquí en Monterrey Sea como sea el show Y sea como sea el lugar Siempre están ansiosos de escucharme Bueno, ya por último Tus próximas presentaciones O algún mensaje para los fanáticos de Monterrey Rock Bueno, pues para los fanáticos de Monterrey Que ahí hay ciertas... Los redes sociales Ahí hay unos cireroleros Monterrey Y otros ahí Club de fans Con quien tuve una convivencia Ahí por ahí Este... En un bar Ahí en el barrio antiguo Pues les mando Muchos abrazos Mucho amor Este... Que estén muy bien Y pues Vamos a estar en Saltillo el día de mañana Vamos a estar en Brasil el año que viene Vamos a estar en Colombia este año En Chile En Argentina En Guadalajara Este... Vamos para Hermosillo, Chihuahua Bueno, Hermosillo ya pasamos Pero vamos a ir para Sinaloa Vamos a ir para Obregón Ahí esténse al pendiente todos Ok, bueno Muchas gracias A ustedes para servirle Gracias 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 Gracias